La directiva de la Asamblea Nacional ha venido a continuar la agenda que le hemos planteado al pueblo de Venezuela. Nosotros avanzamos en la declaratoria del abandono del cargo, en exigir que se convoquen elecciones en Venezuela, todos los niveles, comenzando por la Presidencia de la República y por supuesto las regionales y las municipales como corresponden, y teniendo claro que esta arremetida que hicieron contra Gilbert Caro, la violación a su inmunidad parlamentaria y toda la represión que hubo contra los concejales del Estado Zulia, del Estado Bolívar, así como las amenazas contra Enrique Capriles y las últimas sentencias de la Asamblea Nacional, reflejan el miedo que tiene el gobierno a enfrentarse al pueblo de Venezuela. Consecuente con las decisiones que hemos tomado, hemos venido el día de hoy a la sede de la OEA en Venezuela a plantearle al representante de esta institución los últimos acontecimientos. Hicimos entrega del acuerdo, que los últimos acuerdos que hemos venido aprobando en la Asamblea Nacional y por supuesto llevando el desarrollo de la información tan grave que hay con la amenaza, con la violación a la inmunidad parlamentaria que tiene el diputado Gilbert Caro. Queremos reiterar que hasta el día de hoy Gilbert Caro sigue secuestrado, desaparecido e incomunicado. Es falso que ningún familiar o abogado lo ha podido ver, ninguno ha podido entrar a ese espacio. Por eso varios diputados vamos a seguir ejerciendo presión allá en Carabobo y nos dirigiremos hasta allá. En este sentido queremos reiterar al pueblo de Venezuela la convocatoria para el 23 de enero. La única forma en la que nosotros vamos a conseguir la libertad, en la que vamos a restituir la democracia, es si ejercemos toda la presión que podemos realizar en contra de esta dictadura. La primera de ellas, por supuesto, es la institucional. Ya la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo. La segunda de ellas es la internacional, por eso estamos en la OEA. Y la tercera de ellas, que es la más importante de todas, es la movilización del pueblo en la calle. 23 de enero, todo el pueblo de Venezuela a la calle. Vamos a movilizarnos hacia la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir que se convoquen elecciones generales, para que en Venezuela retomemos el voto como la forma de dirimir nuestros conflictos y que Nicolás Maduro deje la cobardía y le permita al pueblo de Venezuela elegir un nuevo gobierno. Derecho que nos quitaron el año pasado al robarse revocatorio, derecho robado, que nosotros no vamos a claudicar. Por lo tanto, reiteramos al pueblo de Venezuela la convocatoria a las movilizaciones pacíficas, pero con espíritu democrático y firme, para defender la Constitución y exigir en la sede de lo que debería ser el Poder Electoral el derecho a la vuelta, el derecho a votar. Este es el llamado que hacemos no solamente desde la Asamblea Nacional, sino también desde toda la Unidad Democrática, esperando contar con el pueblo de Venezuela, para que este sea el reinicio de una lucha y una agenda de calle que nos lleve, en definitiva, hasta conquistar la libertad. ¿Qué esperan de la OEA? Bueno, nosotros estamos reactivando los caminos que de alguna manera se vieron truncados el año pasado, retomando la agenda para que la Carta Democrática, que ya fue, digamoslo así, activada, pueda pasar ya a las siguientes etapas. A las etapas no solamente de devaluación in situ, sino todo el desarrollo de este mecanismo que implica incluso sanciones contra el gobierno y sus funcionarios, jamás contra el pueblo de Venezuela. Por ello, estamos solicitando retomar la agenda de lucha internacional, la OEA como bastión fundamental, el respaldo del secretario general Luis Almagro y, por supuesto, también acudir a los demás organismos internacionales que están tanto en la ONU, UNASUR y MERCOSUR, para que se ejerza toda la presión internacional posible, sobre todo sobre los principales responsables de esta crisis, que son el presidente de la República, el tren ejecutivo, los magistrados de la Sala Constitucional, las rectoras del CNE y, por supuesto, que los militares cómplices, que son una minoría, pero que están poniendo las Fuerzas Armadas al servicio de una dictadura y no de la defensa del pueblo de la Constitución. La OEA, todos los diputados de la unidad, para prender las alarmas internacionales con lo que está sucediendo en el país, es un problema grave que tiene origen en lo que está haciendo el gobierno. En Venezuela, la gente come basura porque se robaron el dinero. La gente no consigue el dinero para las medicinas, pues se robaron el dinero. Todo es responsabilidad de este sistema económico que lo que hace es arruinar a Venezuela. Y vinimos hoy por el problema de la violencia. Nuestro amigo Arnaldo, que fue asesinado, más 28 mil venezolanos asesinados, merecen justicia. Nuestros hijos merecen un país de paz. Y la única solución para esto es votar. Por eso hemos venido hoy acá, para que la OEA, el mundo entero, las Naciones Unidas, acompañen a Venezuela en esta lucha para votar. Solo votando es que vamos a lograr que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, venezolanos civiles o militares, jóvenes o viejos, mujeres o hombres, todos podamos con ese voto, que es la llave al futuro, lograr cambiar este país arruinado, violento, donde la gente se está yendo, a una Venezuela donde la gente pueda venir a trabajar, a soñar, a vivir, a tener la paz y la dignidad que merecen. Quiero también reiterar el hecho de que la Unidad Democrática tomó una decisión, que es que la marcha del lunes 23 de enero sea una marcha al CNE en todo el país, en todos los CNEs de toda Venezuela, porque nosotros tenemos derecho a que las elecciones que el año pasado no se hicieron sin justificación se hagan. Gobernadores, alcaldes, elecciones generales. Y por eso estamos pidiendo que ese proceso sea convocado ya. Tenemos derecho a eso, tenemos derecho a votar. Hoy hemos venido para defender a Venezuela de lo que está sufriendo nuestro país por este sistema económico que lo que hace es arruinar a Venezuela y luchar por una Venezuela donde seamos más y tengamos más. ¿Usted señalaba que era desde cuatro puntos la movilización? ¿Se pudiera reiterar los puntos? No, la Unidad Democrática va en las próximas horas a señalar los puntos sobre los cuales se va a concentrar. Son cuatro puntos en Caracas, en el interior cada unidad democrática lo va a decidir también. Le pedimos a todos los venezolanos que en este momento no podemos atraparnos ni por el miedo ni por la desmoralización. Es el momento de luchar todos y conmemorar el 23 de enero. Hace 60 años Venezuela logró que quien en ese momento le robó a los venezolanos el derecho a votar saliera del poder. Este mismo momento lo que está planteado es la misma encrucijada. Nicolás Maduro tomó la decisión de que no haya elecciones más en Venezuela. Nosotros tenemos que ponernos de pie y luchar y arrancarle a quienes tienen el poder nuestro derecho a votar, nuestro derecho a la paz, nuestro derecho a tener dignidad, nuestro derecho a tener trabajo, nuestro derecho a tener alimentación, porque en Venezuela no reina la Constitución, sino reina simplemente el capricho y el cómo le da la gana a quienes tienen el poder. El representante de la OEA aquí en Venezuela, el señor Trinidad, va a llevar al señor Almagro todo lo que fue nuestra denuncia, que es el problema de la violencia, el planteamiento de lo que ha sufrido el mundo periodístico y el mundo de la televisión con el caso de Arnaldo, pero no solo Arnaldo, sino 28 mil venezolanos asesinados. El caso también de lo que es en este momento un sistema que lo que hace es destruir el empleo, la empresa, el trabajo y que tienen los venezolanos comiendo basura en las calles. Y lo más importante, una solución, porque vinimos a tener una solución. La solución es el voto, porque pone en manos de todos nosotros el futuro del país. Eso, como han dicho los diferentes voceros de la unidad, nosotros seguimos a la espera de que el gobierno, el compromiso que hizo de poner sobre la mesa soluciones al problema de los presos políticos, el canal humanitario para la comida y las medicinas, el tema del cronograma electoral, sea lo que se fije. Ya no es un tiempo sino de esperar soluciones, de esperar que esos compromisos se materialicen y de nuevo reiteramos, la única solución en Venezuela es votar. Votar, el mejor diálogo son 20 millones de venezolanos hablando a través del voto. Ese es el mejor y único diálogo que quiere Venezuela, votar para que 20 millones que tienen derecho a votar en Venezuela se expresen con el grito del voto libre y del voto por el futuro.